En las últimas semanas, los quintanarroenses se han visto en serios problemas por la oleada de dengue que afecta a todos en general, ya que esta enfermedad no distingue ni raza ni género, pero que sí pone vulnerables a las familias pobres debido a las condiciones paupérrimas en las que viven, expresó Berta Portilla Díaz, habitante de la colonia Fraternidad Antorchista de Chetumal. Lamentó que a nivel nacional, Quintana Roo se ubique en el tercer lugar con casos de dengue. Sin embargo, el gobierno del estado y la Secretaría de Salud muy poco han hecho para darle solución a esta problemática, ya que las lluvias que se han presentado en los últimos días, aunado al hecho de que en la ciudad hay muchos puntos de acumulación de basura, estos generan grandes criaderos de mosquitos, que a su vez ponen en riesgo a miles de familias quintanarroenses. La Secretaría de Salud no ha emprendido una jornada intensiva contra el mosco, tanto de fumigación en las calles y sitios baldíos, como de revisión y examinación de patios. El cual realiza el personal de vectores, eliminando criaderos de moscos y de ser necesario rociar el domicilio. Es importante en este aspecto que de igual manera sumen la participación ciudadana, y es que el actual sistema de salud sigue presentando un sinfín de carencias, contrario a lo que ofreció el presidente López Obrador, de que los pobres accederían a un sistema de salud de calidad como el de Dinamarca. Sin embargo, eso seguirá siendo una promesa de campaña electoral. Por el momento, los pobres seguirán endeudados en clínicas privadas para salvar la vida de sus seres queridos, porque los hospitales públicos siguen limitados en la atención médica.